...preocupados por eso. Horacio Azoni, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Lili, ¿cómo te va? Bueno, finalmente intervinieron ustedes para remodelar la casa de ancianos y quitar esa machimbre que, bueno, no es reglamentaria. Sí, tuvimos una reunión con la comisión de la ciudad anciana, Lili, los pidió si podíamos colaborar con ellos, lo estuvimos viendo, evaluando, porque es un costo muy importante, bueno, y nos pusimos a trabajar, a colaborar con la ciudad anciana, a empezar a sacar el machimbre, empezar a dejarlo como tiene que ser para que lo puedan habilitar. Bien. Contanos bien qué es lo que están haciendo, en qué consiste, quiénes son los que están colaborando. Sí, ahora tenemos un grupo de 11 trabajadores, que son de la empresa Eivecor, en este momento, que, bueno, le hemos pedido la colaboración a la empresa, que lo empiece a esos trabajadores que saben hacer los trabajos. ¿Cuál es la empresa Eivecor? Es una empresa que está trabajando en este momento, que es de Córdoba, en San Pedro. Ajá. Y son todos trabajadores de San Pedro, que son militantes también de nuestra organización. Así que estamos trabajando, ya hemos sacado mínimo 50 metros de lineales de machimbre, todo lo que es un pasillo muy grande que tiene la ciudad anciano, y ya hemos reparado todas las paredes para empezar a pintarla en el día de hoy. Ajá, bien. Ah, ¿ya empiezan con la pintura? Rapidísimo. Sí, sí, pues arrancamos el día lunes, Lili, a las 8 de la mañana, y el día lunes éramos 20 compañeros adentro. Bien. ¿Y qué queda por hacer ahí adentro, por si hay gente que quiera colaborar con alguna otra cuestión? Imagino que la pintura también, a lo mejor, será producto de una donación, ¿o no? Sí, la pintura lo están donando empresas, todo lo que es material, la mayoría lo donan las empresas, la llevan directamente a la ciudad anciana, Lili, que es sintético gris que estamos usando para que las paredes queden plastificadas, y las pueden hacer lavables, que va a un metro ochenta, y después con látees, un látee blanco que nosotros le damos el tono. Tenemos todavía lo que ellos le llaman los pabellones, donde están los abuelos, le faltan los dos pabellones para dejar terminado, pero queremos empezar, terminar un lugar, y después seguir por otro lugar, así vamos dejando terminado por parte. Claro. ¿Y hay alguna otra cosa que pienses, bueno, que ya hayas visto, y decís, bueno, en algún otro momento vamos a hacer esto? La segunda etapa queremos ayudarlo a acomodar los pisos, que también son de madera, son unos pisos hermosos. Ay, sí, por favor. ¿Por qué se los hacen sacar? Sí, porque veo que no pueden ser por problemas de fuego, y todo, las paredes también, y el piso no lo pueden tener. Son unos pisos hermosos, y bueno, después tenemos que empezar a mirar de vuelta cómo hacemos para ayudarlos con los pisos. Son unos pisos antiguos preciosos, yo no sé por qué en la reglamentación entran este tipo de cuestiones. O sea, ya sé que es porque se incendia, pero también se puede incendiar alguna otra cosa, pensar que tantos años, algún día se les va a ocurrir levantar el piso de la municipalidad. Estamos trabajando en eso, viene una pintura que es inflamable ahora, que estamos preguntando a ver si con esa pintura lo podemos pintar, y los autorizan. Si con esa pintura nosotros podemos hacer el trabajo, no lo vamos a levantar a los pisos, si la autorizan la habilitación. Claro. No es barato, no es barata, pero vamos a tratar que la autoricen con eso. Los abuelos están muy bien, nosotros los vemos cómo los cuidan, cómo están, y hoy estamos ahí porque vemos que la tercera edad, como se ve en todos lados, está teniendo mucha necesidad por lo que está pasando en el país. Vos viste que con la inflación que tenemos no hay puestos que alcancen, entonces buscamos siempre ayudar a la tercera edad. Sí, pensemos también que la casa de ancianos, lo que se le cobra a la gente que está alojada ahí, la mayor parte son jubilados de PAMI. Así que en este momento no les alcanza para pagar nada con esa plata. Nada, nada, nada. Ellos no podían hacer las obras directamente, y es la verdad. No, no, aparte viste que le piden, o sea, se le exige el doble que a cualquiera que a lo mejor, no sé, tiene trabajadores negros y demás, a la casa de ancianos se le pide todo, o sea, tienen un juicio, me acuerdo, millonario con la FIP, por ejemplo, por una deuda laboral que no la pueden pagar. No, no la pueden pagar. Porque imagínate que no pueden hacer estas obras, que estamos colaborando con ellos, trabajando con ellos, y viendo cómo trabajan, y menos los juicios y las cosas que le piden. Pero es lindo ver a los abuelos como los tienen. Yo voy, todas las mañanas paso antes de viajar, o cuando estoy en San Pedro, y cómo cuidan los abuelos, es fabuloso verlo, como esa comisión se preocupa. Por eso los pusimos a trabajar, y tenemos un mes de plazo para terminarles las habitaciones, que ellos lo llaman pabellón, y todo lo que ellos necesiten para habilitar ese lugar. Estoy mirando las imágenes que nos están enviando del lugar, y bueno, ya se ven todas las refacciones que han hecho. La verdad es que, bueno, una gran tarea. Nos alegramos mucho. ¿Podemos ayudar en algo? Lili, en lo que se pueda ayudar la audiencia tuya, en lo que pueda colaborar, que sea pintura, lo que más necesitamos es pintura, porque se va a llevar muchísimo sintético, porque no tiene ni una pared, así que la estamos curando ahora para poder empezar a pintar con sintético gris, gris oscuro. ¿Gris oscuro? Sí. De un litro a medio litro, todo sirve, porque es muy grande eso. ¿Alguna característica especial? O sea, cuando me decís sintético gris, ¿alguna marca en especial? No, no, Lili, porque el sintético es, puede ser distinta marca, pero son todos iguales. Ok. O sea, que en cualquier pinturería que yo pueda ir ahora a buscar de este color, pido sintético gris, dos litros, cinco litros, lo que pueda, lo llevo. Lo que sea, todo nos viene bien. Ok. Llevarlo a la silenciano y entregárselo a la comisión. La comisión lo entrega a nosotros. Nosotros no lo agarramos al material tampoco. Bien. ¿Tenés una idea de cuánto hace falta en total? Y mira, ahora nosotros ya tenemos mínimo 60 litros. Ah, ok. No estamos, estamos, estamos para el pasillo que se te han llegado, que es grande. Sí. Estamos, bueno, después vamos a empezar a juntar lo que son los pabellones, que ellos le llaman. Claro. los pabellones también gris. Sí, le vamos a hacer todo gris para que le quede todo el mismo color y con un late, un amarillito que ellos ya estaban teniendo un poquito, así que nosotros, pero nosotros llegamos al color, tonalizamos el color con los pomos. Ajá, necesitan mucho mantenimiento. Mucho mantenimiento. Bueno, ahí vamos a estar, vamos a tratar de dejárselo que quede para la habilitación. Sí. Ah, tendría que apadrinarlo a alguien a esto, ¿eh? Sí, vamos a tratar de buscar a alguien. Hay que buscar a un político. Alguno que lo apadrine, alguno que lo apadrine, sí, porque cada tanto nos acordamos y, bueno, a mí me pasa lo mismo con andar, cada vez que entro a andar y veo esa maravilla de edificio que ya hace más de 100 años atrás, digo, ¿pero cómo hacemos para mantenerlo a esto? Porque la verdad es que... Es muy complicado mantener esos edificios, son muy grandes, necesitan mucha mantención, Lili, pero, bueno, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que podamos. Y si no, salir a buscar colaboración y poner la mano de obra a nosotros. Pero que esa casa de ancianos tiene que quedar habilitada porque el día de mañana podemos necesitar cualquiera de los sanpedrinos. Así es. Cualquiera, todos nosotros. Y sí, por eso te digo. No quiero decir que la estoy arreglando para que me lleve, pero bueno. No, 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 pero todos nosotros. Está llegando. Bueno, te agradezco mucho, Horacio, que nos hayas atendido en esta mañana. Vamos a reiterar entonces esmalte sintético gris oscuro se necesita o si no, por ahí dejarlo pago en alguna pinturería y que después lo vayan a retirar. A retirar. Claro, para que sea el esmalte exactamente que tiene que ser. Y las puertas esas hay que para rasquetearlas, qué lindas. Sí, las vamos a rasquetear. Las vamos a cambiar. Recién empezamos con las primeras imágenes, cuando terminemos va a ver cómo va a cambiar. Bueno, bueno. Si las rasquetean, las que dejás en la beta original de la madera les va a quedar preciosa. Las vamos a limpiar con temperatura. Parezco la arquitecta egipcia acá yo. Las vamos a limpiar con temperatura para que se limpien todas las molduras. Sí, son impresionantes. La verdad que es un lugar extraordinario. Bueno, gracias Horacio por atendernos. Gracias a vos, Lili. Un abrazo. Que tengas buen día. Bueno, acá...